Estamos con Marcos Rossetti, bueno Marcos, mucha alegría, mucha felicidad. Cierran un muy buen torneo, más allá de ese sin sabor de la Copa Argentina, pero dejan un excelente base para el año que viene para pelear otra vez arriba. Sí, estamos muy contentos. Esto era el comienzo del fin del torneo. Terminar así para poder arrancar de la mejor manera. Lo pidió el técnico, nos propusimos eso y nos pidimos dar. Se nota una linda combinación entre cuando se junta Vox, con Puig. Bueno, las mejores cosas de veras nacen desde los pies de ustedes. Y recién me decía Marcelo que de alguna manera lo que ellos apostaban era este torneo, quizás esas primeras siete fechas que les iba a costar un poquito al principio, ya sentar la base para el año que viene, para el torneo que viene. Sí, nos costó las primeras cuatro o cinco fechas a conocer, no, éramos todos nuevos y bueno, a partir de la sexta o séptima fecha nos conocimos, dimos lo mejor. Y a pesar de todo, yo en mi personal creo que somos uno de los mejores equipos que hay, ocasionamos muchos goles, muchas jugadas de gol. Sí. Nos falta convertir y lo vamos a mejorar. Te tocó venir del lado de Barraca Central y en la platea está Valdirico. Bueno, me imagino que fue seguramente este paso importante para poder afianzarte cada vez más, para que vos puedas tener continuidad, para que tu fútbol pueda reducir, porque tenés muchísimo para dar, sos muy joven. Sí, no, no sabía que estaba Valdirico, pero bueno, me alegra. Dale, buenísimo. Me alegra que haya venido a verme y a ver el partido. Y bueno, voy a ganar. Muchas gracias, eh.